El equipo Tiburones de la Guaira quiere ir pa' encima en la temporada 2010-2011 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Luego de tres campañas consecutivas clasificando el todos contra todos y donde han estado muy cerca de pasar a la final, la directiva del Club Salado confía que este año tiene las herramientas para luchar por el título que les esquivo desde la Zafra 1985-1986. Nosotros este año vamos a contar con herramientas con las que no hemos contado en los últimos tres años y por eso podemos afirmar que tenemos algo que no teníamos antes. Y si llegamos tan cerca de ser campeones, porque tenemos tres años en el que nos ha faltado muy poco para llegar a la final y tenemos nuevas herramientas, entonces lo lógico es que podamos afirmar que hay más posibilidades de que nosotros disputemos el campeonato que lo que hemos tenido el año pasado. ¿Cómo se llaman esas posibilidades de carne y hueso? Bueno, se llaman Alex Cabrera, se llaman Luis Rodríguez, se llaman Maiser Isturi, se llaman Reiner Olmedo, se llaman Alex Serrano, que se llaman Alejandro Machado y Jorge Julio Tapia, que no estaban con nosotros y que se van a sumar a unos jugadores, a unas estrellas también cada vez más comprometidas con nosotros, que son por supuesto Maximiliano, Gregor, que son los dos primeros que van a llegar, el Cachi que va a llegar junto con ellos a menos que San Diego se meta en la post temporada, Bellorín, que está aquí, Enrique González, que ya está aquí, Víctor Zambrano, que vino el año pasado a finales del año pasado y nosotros esperemos que esté con nosotros. Gracias a todas las ediciones que tendrá Tiburones este año, su directiva reforzó el cuerpo monticular, firmando hasta 11 lanzadores importados. Nosotros tenemos resuelto la ofensiva y la defensiva a unos niveles que no tuvimos el año pasado y eso es lo que nos permite concentrarnos en el picheo, nosotros traemos 7 picheos, ya nosotros tenemos firmados 11 picheos, nosotros tenemos firmados 11 picheos que van a llegar en distintas etapas de la temporada, las primeras 7 van a llegar antes de que comience la temporada, que es una gran cosa, pero además picheos que ustedes conocen, picheos de la calidad de Brian Gordon, que fue el picheo más eficiente de la liga cuando jugó en Venezuela y teníamos dos años detrás de él y finalmente él decidió jugar. Competimos en situaciones muy difíciles con México y gracias además a un seguimiento que nosotros hemos dado a Gordon, va a venir Gordon, va a venir Willy Collazo, que ustedes también conocen, va a venir Zalewski, que es un picheo muy eficiente de los White Sox, va a venir Nick Hoon, va a venir Holland, va a venir Hoover, va a venir Simon Tachi y los dos Fernandos, Fernando Hernández y Fernando Rodríguez para la segunda parte, incluso estamos conversando con Matt Palmer, que no pudo venir en esta temporada, que está jugando en grandes ligas en este momento porque se va a someter a una operación de menisco. Estamos muy entusiasmados, estamos muy seguros de lo que tenemos, hemos trabajado con mucha seriedad y con mucho rigor en esto y bueno, vamos a seguir con el mismo entusiasmo y con el mismo profesionalismo detrás de ese campeonato, detrás del crecimiento permanente de Tiburones de la Hueca.